Comienzan las rebajas en Incluye, ubicada en calle Ancha 92. Te sorprenderá. Carnaval de Cádiz y Afanas han ido este verano cogidos de la mano y es que a principios de este mes de julio la Plaza de Toros de Sanlúcar acogía un magnífico festival de carnaval donde se subían al escenario las principales agrupaciones que participaban este año en el gran concurso del Falla y donde todo lo recaudado era destinado a esta entidad que realiza una verdadera labor de inclusión en Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena. El éxito estaba garantizado y la Junta Directiva de Afanas ha querido informar sobre la cuantía destinada a sus proyectos gracias a este festival y agradecer la colaboración de todas aquellas personas a título personal y entidades que lo hicieron posible. En este sentido la entidad ha agradecido la colaboración del Hospital Virgen del Camino, del empresario de la Plaza de Toros Carmelo García, la empresa de telecomunicaciones Televac, Carlos Cuevas, al Ayuntamiento de Sanlúcar y a Equipos León. El acto tuvo lugar en las bodegas que ha adquirido Distribuciones Cuevas y al mismo tiempo asistieron el presidente de Afanas, Antonio Fernández, la delegada de Asuntos Sociales, Teresa Rúa, el empresario de la Plaza de Toros de Sanlúcar, Carmelo García, así como Carlos Cuevas, quien agradeció la asistencia de los allí presentes. Yo lo único que puedo decir es que desde los años que llevo colaborando me tenía a vuestra disposición porque creo que ha sido una labor importante y yo dentro de las posibilidades que pueda o dentro de lo que pueda en cada momento voy a intentar colaborar siempre con vosotros. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias por venir. El presidente de Afanas, Antonio Fernández, agradeció por su parte la colaboración de las personas y entidades que hicieron posible este festival y dio a conocer los resultados del mismo. Con una afluencia superior a la de otras ocasiones nos hemos sentido mucho más arropados, mucho más contentos y al final gracias a los ingresos que se han producido por diferentes donaciones de empresas, la venta de las entradas y el tema de la barra donde Distribuciones Cuevas ha aportado todo lo que se consumió en esa noche allí, fue donado por Distribuciones Cuevas con lo que el beneficio de la barra ha sido completo para la entidad, hemos alcanzado la cifra de 10.000 euros libres de polvo y paja para nuestra labor social. Un dinero que ya está destinado para la mejora de los centros de Afanas y la mejora de la calidad de vida de las personas que pertenecen a la gran familia de Afanas. Por su parte, la delegada de Servicios Sociales, Teresa Rúa, manifestó su satisfacción por lo alcanzado en el Festival de Carnaval y mostró su gratitud con Afanas por la labor que realiza con sus usuarios. En nombre del Ayuntamiento, en nombre del Alcalde, quiero agradecerle a la asociación y transmitirle el mensaje de gratitud que hace que nuestras familias sanluqueñas tengan un lugar y un espacio donde estar bien. Hay actividades que el Ayuntamiento no alcanza a hacer y son asociaciones como Afanas las que pueden hacer posible que el Ayuntamiento a través de ellos puedan prestar un servicio de calidad y un servicio excelente a nuestras familias que tanto lo necesitan. En nombre del Ayuntamiento también agradezco a Carlos, a Carmelo y a todos los que han participado en el evento del Carnaval, evento que es muy importante ya en Sanlúcar y la prueba fue haberlo visto aquel sábado como estaba de llena la plaza, que había gente que no solo de Sanlúcar sino de las afueras, lo que quiere decir que Sanlúcar es un referente, que Afanas es un referente no solo en Sanlúcar sino en la provincia. Gracias. 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 Gracias.